¿Qué es el plan de desarrollo del periodo de acreditaciones? No lo conozco, pues no le han hecho, no he escuchado ninguna propaganda de pronto por correos, por parte de Bienestar ni nada. No, no me he tomado la molestia de estudiarlo a fondo, pues he escuchado de él, pero no me he tomado la molestia de revisarlo y de analizarlo como debe ser. Sí, sí, sí lo conozco. Básicamente apunta a fortalecer los procesos en todos los niveles de nuestra universidad para estar acorde a nuestra misión y a nuestros planes institucionales. El proyecto educativo institucional PEI es el documento que recoge el diseño estructural de la universidad, en el se incluye la visión, la misión, los principios y todas las reglas del juego que deben aplicarse a lo largo de la vida de un estudiante, desde que es aspirante hasta que es egresado de la universidad. Es como la promesa de valor que hace la universidad a la sociedad y es una guía que permite orientarla a ella a lo largo de su gestión.